Aquí vamos, plam Hey hola que tal youtuberos, aquí BarriosBien23 Por hoy para ustedes están viéndoles un nuevo gameplay chicos Bienvenidos a esta A esta continuación de la campaña de Resident Evil 4 Y empezamos con estos Taurones de aquí, hola Leira, tan galletones Dame pinche, pinche Cosa que, ay wey no te vi Rápido, rápido, rápido Ah sea verga, regresese, regresese Ay, 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 ay Wey no le doy, puto carrito Ajá, ajá Ajá, aquí yo creo que es lo más conveniente Tengo muchas balas de TMP, así que vamos a usar la de TMP Así mire, tranquilito, de uno por uno Órale Vale, todos, 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 todos Todos, 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 dije que todos Órale, la verga Carga Vamos acá, vamos por las cosas, vamos por las cosas Eso es todo, León Vámonos ¡Buenos! ¿Qué hubo? Aunque muy vergas todos, eh Tírales la sierra, tírales la sierra, tírales la sierra Ok, no pude hacerlo No, 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 no Quítate, quítate de la verga, quítate de la verga Agárralas No sé cómo pude agárralas, pero bueno Regresa al de la sierra, regresa al de la sierra, pinche zorraste de la verga No mames Se me están juntando, wey Vámonos Ahí está Apárese Ok, bien, 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 bien Ay, wey, hijo de tu puta madre A ver Ahí está Ok, y luego No sé qué hacer, me quedé perdido un ratito No se brinque No mames, qué desmadre hay aquí Valiendo reata Muérete, muérete, muérete La verga Carga, carga, carga Bien, 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 vamos, Leo No, Leo, que no se brinque ¡No se brinque, Leo, que no se brinque! Ya, wey, muérete a la verga Mire, hijo mío, aún tengo balas, así que Puedes seguir con esto, papito No mames, Leo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste a la verga? ¿Qué hiciste? ¿Ya lo maté? No, todavía no lo mato Cállese Uy Este, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a gastarnos estas No, 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 no Tan, 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 tan culón estoy Que no sé qué hacer, wey Vamos a gastarnos la de las TMP TMP Eso Órale Todos Huevo Plam No me gusta, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar Rápido, matalo, matalo Ahí está No, wey, ya Vamos a hacer un golpe Aquí, adiós a todos porque 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 aquí es mi parada ¡Ahí nos vemos! ¡Súbele, Leo! ¡Súbele, Leo! ¡Súbele, Leo! ¡Súbele, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo sé que puedo hacerlo! ¡Este chiquito! ¡Ah! 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 ¡Qué triste! Vamos a perder todo ese dinero ¡Ah! ¡Qué sad! ¡Vámonos! El dinero va y viene, compa, el dinero va y viene Ándale, esto me lo necesitaba Dice, la piedra del sacrificio ¡Uh! Bueno chicos, esto, eso, se puso bueno eso, eh, la neta Me gustó Creo que es la parte más entretenida de todo este juego Ok, un barril Luego Vamos pa' acá ¡Pa' acá! Usamos esto Y, ahora sí chicos, podemos entrar ¡Yay! Ok, creo que hay algo malo aquí No sé la neta que sigue, pero Ok, acabamos el capítulo Muy bien Muy bien, chicos Pero bueno Vamos a seguirle Ahí estamos chicos, ahí estamos No me acuerdo qué tenía que hacer aquí Pero Vamos Vamos a darle, ¿no? ¡Ah! Ya me acordé qué tenía que hacer aquí ¡Hijo de su puta madre! Aquí hay un chingo de bueyes Bueno, ahorita van a salir un chingo de bueyes, ¿no? Pero ¿Qué tenía que hacer primero? Allá Ok, entonces tengo que Ir acá de huevo ¡Bierdigo! Esta parte está buena ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá Y luego Ah Ajá ¿No? No, creo que no ¿Cómo era, güey? Ok, ya la vi Luego ¿Qué pasa? ¿O era ahí? ¿No? ¿O era ahí? ¿Entonces qué tengo que hacer? Ajá Con que ahí está el misterio Oh, ya vi Ah, sí, culero ¡Hijo de perra! ¡Órale! ¿Ya mueve las manos? Sí, ¿no? Supongo ¡Órale, culero! ¡Anda, man! Ese güey le ha dado un chingo ¿Te das mucho, papá? ¡Órale! ¡Órale, muérese! ¡Muérese, la verga! ¡Muérese! ¡Muérete, güey! Un balazo, poco Mire, vamos a Vamos a matar A los que podamos De una vez ¿Veá? A ver, hijo mío Ahí te va ¡Órale! En el pinche pito ¡O era! ¡Pum! Acá puedo matar Dos de un tiro Bueno, la lenta no sé Pero vamos a intentar Era Tú, güey ¡Órale! Ahí te va ¡Órale! Vamos a ver Cuando te mueres Este puto ¡Órale! Ese sí murió Pero Ya no me voy a gastar esto Eso es Es sagrado Es de señor Así que Vamos con la TMP ¡Órale! Ahora sí, hijo de su pinche madre Ahí voy ¡Ah, pendejo! Te bajaste ¡Ja! Tan estúpido ¡Jejeje! A ver, güey Baja la mano Eh... La otra, por favor La otra, señor Señor, quiero la otra Ahí viene el güey ese Señor Baja la otra ¡Ah, ya! ¡Qué pendejo estoy! ¿Y por qué se volvió a aventar el güey? Ahora sí puedo darle Ahí está Ok Vamos Vamos Bien Órale Y ahora Vamos a cambiar esto Y ahora sí podemos ir para acá Vamos señor Vamos señor Vamos señor Vamos señor ¡Eso! Ah, pinche calvo La verga Ay, uy Ándele culero Sabe, no sé Me pone muy alerta Cuando ¡Uy! ¡Cuidado de puta madre! Exactamente Cuando esto pasa ¡Ah! Cuando hay muchos enemigos Como que los sentidos se activan Acá bien perrón Mira, bájese Hola Hola Ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡Uy! ¡A la verga! ¡Uy! Aquí ¡Uy! Se armó Se armó el bucaque ¡Órale! ¡Órale! Este Ajá No, 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 no Se armó la peda Pero buena, güey ¡Órale! ¡Órale! Vénganse pues Los dos Ahí está Luego Eh Ok Cállese Ok, falta una parte Que no me gruña, culero Me gusta que me gruñan Me excita Ay, pero no me gusta Ok, luego creo que tengo que ir allá Aparte, a la cabeza A la cabeza Vamos a la cabeza Arregale Muy bien Ahora sí A ver señor Muchísimas señor Vamos para acá señor Ajá Gracias señor Luego era Para acá Bien Qué pedo Aquí ¡Órale! ¡Ah! Ya ¿Y a qué pedo? ¿Por qué no pasa nada? O sea que Era aquí ¿Verdad? Aquí Exactamente Aquí ¡Oh hijo de tu puta madre! Brincale, brincale ¡No se alcanza! ¡Huevo! ¡Chingato a tu puta! Hijo de su pinche madre Ya no tengo Salud Ok Listo Ya nos vamos a ir No me voy a estar gastando Tiempo en ustedes Bueno Ok Órale Vámonos señor Ah No alcancé Vámonos Bájame Gracias Uy Ahí vienen los huelles ¡Corre León! ¡Uy! ¡Vamos león! ¡Vamos león! ¡Uy! ¡Supuna madre! ¡Uy no mames! ¡Ah! 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 ¡A la vera! ¿Cuánta pinche plaga Tiene que tener ese güey? Para poder caminar así ¡No! ¡Sube león! ¡Yo creo en ti puto! ¡Saa! ¡Ah! Eso ¡No mames! ¡Qué bingy miedo! ¿Aquí? ¡Ay no! ¡Cállese pinche culero! ¡Esto no es un ritual! ¡Es terrorismo! ¿No es eso un palabra popular hoy en día? ¡No hay que preocuparse! ¡Hemos preparado un ritual especial para ti! ¡Uy! Solo dejé esa cinemática por eso ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Que tenía que esquivarlo Y agarré el puto control así bien rápido Luego A ver, ya tengo que abrir Con pinches al azar, así que Pues bueno, vamos a desearnos La mejor de las suertes Y vamos a cazar a uno que otro Por aquí Tú, güey, ¿quieres? Ok, ¿quién más? Mira tú Ok, y luego tú también Puedo desde aquí Ay, la verga Ok, vamos a ver si es aquí Eso es todo Dos grandes balas Bien, lo hago así porque Se me hace más fácil lidiar Así Este... Ah, bueno, vamos para arriba Creo que si ya los A la verga, creo que si los mataba desde ahí Ya no era tanto pedo Órale, ahí les va ¿Qué pedo? ¿Quién está aventando dinamita, güey? Una hierba Uy, 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 dinamita, 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 dinamita Órale ¿Dónde estás, güey? ¿Tú qué estás, güey? ¿Tú qué estás aviando, piche dinamita? Ay, ahí estás No lo veo Ok, a ver, avienta una Dinamita, dinamita, avienta una Güey, no puedo A ver, tú acá Eso Avienta una Ah, no quieres aventar, neta Ahora que quiero que avientes No avientas A ver, pues Ahí está Ok, y luego ¿Quién más? Ahí les va, culeros Supongo que ya Ya no hay que despeciar más balas Y vamos a Vamos acá Ay, no No quepo Ok Pero la neta Me estoy preocupando Ya casi no tengo balas Y sigue la pelea Una de las peleas más chidas Que hay en este juego A ver, ¿Quién la cacha? ¿Quién la cacha? Ahí les va Vámonos Sí Ok ¿Dónde están? ¡A la verga! ¡Uy, qué pedo! ¿Quién fue, güey? Ya, empiecen a bajar De todas maneras Ya, va a ser lo mismo Órale Órale Cuchillazo, cuchillazo, cuchillazo Cuchillazo ¿Todavía no? ¡Ah, pinche perro asqueroso! Hijo de la verga A ver, ¿Dónde está? ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Me va a matar Me va a matar Ya te vi, culero Órale Todos ¿Si ves vivo? No, ya no Ok ¿Tengo que preocuparme? Yo creo que sí Quiero que caigan más Ok ¿No van a caer más? Ahí les va uno Chequense ¡Huy! Eso está Ahora, pura pistola Pura pistola No me tengo que gastar Lo fuerte De hecho, ya casi No tengo nada, güey Ay, lleva 10 kilos De riata ¡Ah! ¡Hc! ¡Huy! Güey, no mames ¡Oh! No, güey Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer ¡Chingada! ¡Mam! ¡Ah! ¡Dame! ¡Ay, neta! ¿No sirvió de nada? Ok Acérquense ¡Güey! ¡Dale! ¡Dale, león! ¡No, güey! No tengo No me he visto Que ya ni No había visto Que se me hubiera acabado ¡No, león! Ah, ¿cómo la cagas? ¡Pinche león! Las armas, güey Armas Ok, la TMP Vamos, 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 vamos Eso No, no puede ser posible esto Ok 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 Ajá Y ya Adiós Ahí está No, no, no Ahí está Ok Déjense caer ¡HC! ¡HC! Ahí está Ya no tengo balas Esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pinche castrante Todo esto, eh Vámonos ya Vámonos ya ¡Vámonos ya! Se la ven, coleros Aquí hay un tesoro ¿Cómo lo agarro? Ok, ya vi Cállese a la verga, homie Ay, güey Odio estar aquí Sí, odio estar Todo pinche jodido Me faltó una bala Una bala para tener Todas completas A ver Ajá Ok Bien Y también Eh Conte el tesoro Conte el tesorito Ok, ya estamos Más cerca del tesorito Ahí está Es acá No, verdad O sí No, aquí ya es para irme Ah, caray Dice que acá O será Ah, ya Esta, esta, esta Oh Casi me la aplicaban Muy bien ¿Cuánto tengo de dinero? Bueno, ahorita checo eso Vámonos, León Vámonos, León Vámonos, León Estoy valeoño en el León Porque sigue la pelea con Salazar, León Y no tienes balas, León Oh, my God, León ¿Qué vas a hacer? Que te diré el que vas a hacer Vas a valer verga, güey Tengo un plan B Siempre es bueno en esta vida Tener un plan B, chicos Así que Pues yo tengo un plan B ¿Quién está diciendo eso? ¡Gos de su pinche madre! Yo tengo Un plan B ¿Saben cuál es mi plan B? Les voy a decir cuál es mi plan B Después de que carguen mis armas ¡Fui! So Ajá Mi plan B es este ¡Vale, güey! Voy a hablar contigo Este es mi plan B Este es mi plan B No, este de aquí ¡Órale! Ya van dos que compro durante todo el juego Pero es que son Sirven, sirven La neta, sirven Ese es mi plan B Por si no logro matar a Salazar Ese es mi pinche plan B Con dos sprites Que te vendo Yo creo que Ah, esto Esto también Esto también Ajá Y ya es todo por ahorita Bueno No me gusta entrar tan jodido Así que Vamos a echarnos uno de estos Y ahora sí, chicos Vamos a pelear con Salazar Pero eso ustedes chicos Lo verán en el siguiente capítulo De la campaña de Resident Evil 4 Cuídense mucho Y nos andamos viendo En el de mañana Estoy tratando de subir uno a diario Para que ustedes no se pierdan ¿Qué pedo? ¿Quién está haciendo eso? Estoy tratando de subir uno a diario Para que no se pierdan La continuidad de esta campaña Pero Pues matar a Salazar Lo verán en el siguiente capítulo Así que Bye, bye Bye